Hasta hace poco, se creía que a partir de los 40, comenzaban a morir y morir neuronas, irremediablemente. Menudo panorama nos dejaba eso. Un cerebro casi vacío, rígido, incapaz de aprender. Por suerte, ahora sabemos que no se mueren, aunque sí disminuyen el volumen y las conexiones entre ellas. Son las células más duras y resistentes del organismo. Nacen nuevas neuronas toda la vida, sobre todo en el área del cerebro dedicada al aprendizaje y la memoria. Pero para ello, hay que estimularlas. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo. Pesa casi un kilo y medio y contiene más de 100.000 millones de neuronas distribuidas en complejísimas redes. Llega la edad madura a los 30 años y a partir de ahí, empieza a envejecer. Para retrasar este envejecimiento, podemos seguir los 12 consejos del neurocientífico español Paco Mora, que nos ayudan a posponer la llegada de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia senil. Consejos para un cerebro sano. 1. Comer menos. Comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo, que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN y al cerebro. Menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria, aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal. 2. Deporte de forma regular. Mensana e incorpore sano. Al practicar deporte aeróbico de forma habitual y continuada, segregamos unas sustancias que repercuten en una mayor plasticidad del cerebro. Se potencian la sinapsis entre neuronas, la clave del aprendizaje y la memoria. 3. Hacer ejercicio mental todos los días. Jubilarse no implica sentarse en el sofá de casa a ver la tele, hacer crucidramas o leer. Debemos estimular la mente con retos. Por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Es una tarea fascinante, que requiere esfuerzo pero que produce mucho placer, porque es útil y porque provoca la admiración de los demás. 4. Viajar mucho. Viajar requiere, en esencia, aprender y memorizar, adquirir percepciones y memorias nuevas. La rutina es nefasta para el cerebro. Además, viajar genera un cúmulo de emociones, que es realmente lo que mueve a nuestras neuronas. 5. Vivir acompañado. Una buena salud mental pasa por tener relaciones buenas y constantes con los demás. La transferencia emocional tiene muchas ventajas sociales. Quienes viven en pareja y tienen amigos se adaptan mejor a los cambios. 6. Adaptarse a los cambios. Adaptarse quiere decir también asumir los tiempos que corren. Si nos aislamos, si decimos, yo ya soy muy mayor para esto. Lo único que conseguimos es estresarnos emocionalmente. 7. Evitar el estrés crónico. El estrés crónico tiene muchas consecuencias dañinas sobre el organismo y el cerebro. Libera de forma constante hormonas glucocorticoides que afectan directamente al cerebro. Lo mejor para contrarrestarlo es practicar deporte. 8. No fumar. Este hábito puede producir pequeños infartos cerebrales y declinar las funciones mentales. La nicotina produce una reducción de la memoria, la atrofia y la muerte de las neuronas. Además, aumenta el estrés oxidativo en el cerebro. 9. Dormir bien. Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño reparador cada noche, para que nuestro cerebro pueda borrar aquella información innecesaria y reforzar los conocimientos aprendidos. También para reparar tejidos dañados. 10. Evitar el apagón emocional. La motivación, la ilusión, la emoción, es lo que nos empuja a tener ganas de vivir. Ese es el motor que llevamos dentro y que nos mueve a querer seguir estando vivos. 11. Agradecimiento. Agradecer es uno de los gestos humanos más bellos, que une a quien agradece y a quien recibe el agradecimiento. La vejez es un tiempo sano de agradecer, de dar, de crear nuevos lazos y dejar atrás antiguos lastres que eran causa de tensiones, angustias y pesadumbres. 12. Las pequeñas cosas. Ser mayor, de mente clara y sano, es un privilegio. Disfrutemos de las pequeñas cosas, sin crearnos necesidades por las que tengamos que luchar para conseguirlas.